Recuerden utilizar el mejor código de creador, X de Slayer 360X. Para estos desafíos tenemos que ir al NPC llamado desguazo, así es muchachos lo estamos viendo directamente en la zona de muelles mugrientos, tenemos que activar estos desafíos hablando directamente con lo que es este NPC, así que vámonos a la zona de muelles mugrientos, aquí lo podemos encontrar, tenemos que interactuar con él y como vemos a la izquierda tenemos ahí la misión que es la primera misión de reúne tuercas y tornillos, muy importante tienen que interactuar con él y tienen que aceptar la misión para que nos aparezca directamente aquí en Fortnite. Si no lo hacen no les va a padecer. Desafío número 1, reúne tuercas y tornillos. La mejor manera de realizar este desafío es caer directamente en las zonas en donde son las antenas satelitales, específicamente esta en particular me agrada ya que normalmente podemos encontrar lo que son estas tuercas y tornillos en estas cajas rojas, lo que vamos a buscar son las cajas rojas, que estas cajas rojas aparecen directamente en donde aparecería directamente lo que sería una caja de suministros convencional, es decir, en un lugar en donde hay caja de suministros convencional también te puede tocar esta caja roja que directamente es para conseguir los tuercos y tornillos. Únicamente agarrando directamente lo que sería una nos va a estar contando el desafío, le recomiendo caer aquí, sin embargo pueden caer en cualquier otro lado, pero la verdad es que aquí yo encontré como vemos incluso en una sola partida me encontré con dos y únicamente necesitamos una. Desafío número 2, fabrica un objeto, ahora este desafío de hecho lo pueden hacer continuo al anterior y se los recomiendo que sea así, porque para fabricar un objeto directamente necesitamos los tornillos y armas, directamente nos vamos al lado que sería nuestra arma que podemos mejorar y listo, ahí lo estamos fabricando, les recomiendo hacerlo continuamente al desafío pasado en donde conseguimos los tornillos y tuercas. Desafío número 3, mejora un arma en un banco de mejoras, muchachos, nuevamente muelles mugrientos es una muy buena opción, les recomiendo caer directamente desde el autobús, necesitamos tener un poco de oro para realizar este desafío y mi recomendación es caer, agarrar prácticamente cualquier tipo de arma y hacer un rifle de asalto, una escopeta y en esta zona de muelles mugrientos como vemos hay un banco de mejoras, así que simplemente nos acercamos, puede ser de cualquier tipo de rareza y ahí lo mejoramos y listo. Como vemos el chiste es simplemente conocer la ubicación de algún banco de mejora, yo recomiendo completamente esta zona de muelles mugrientos. Desafío número 4, toca el claxon a 10 metros o menos de un oponente, este en particular yo lo hice prácticamente seguido a lo que fue el desafío anterior, simplemente como en muelles mugrientos hay una buena cantidad de vehículos, aquí lo que hice fue agarrar uno y como vemos en el momento que se acercaba un enemigo simplemente toqué el claxon. Así de sencillo muchachos, el hecho es simplemente cuando estén cerca de un enemigo, toqué el claxon. Ahora, un buen lugar también para realizar este desafío muy fácil y rápido es la zona de Parque Placentero, les recomiendo, pueden caer directamente en Parque Placentero desde el autobús y si caemos por aquí es lo que hay que agarrar obviamente a un carro y como vemos hay muchos enemigos, así que simplemente acérquense a los enemigos, no tienen ni siquiera que estar tan cerca y estén tocando el claxon con el autobús. De esta manera van a completar el desafío muy fácil y rápido, Parque Placentero es el mejor lugar para realizarlo. Desafío número 5, sobrevive a fases de la tormenta, un total de res. Ahora muchachos, las fases de la tormenta directamente se resume a sobrevivir en el juego, ni siquiera estén al pendiente, simplemente si ustedes quieren llegar a una buena posición, con eso estarían completando el desafío. No se preocupen, puede ser en una sola partida o puede ser en distintas partidas, yo lo hice en una sola partida y obviamente mi estrategia fue de alguna manera campear bastante. Así es, me estuve escondiendo prácticamente toda la partida porque quería sacar el desafío muy fácil y rápido y como vemos ya prácticamente puedo ir del top 7, me dieron directamente este desafío, hay que sobrevivir. Así que quiero que en este momento se suscriban al canal si aún no están suscritos. Síganme en las redes sociales, me encuentran como Disley Resenta en todos lados, Facebook, Twitter e Instagram, les dejo aquí abajo y como pantalla final, la guía completa de los desafíos que sería la lista de reproducción de todas las tarjetas perforadas de todos los personajes. Así que pues nada muchachos, compartan este video con sus amigos para que puedan realizarlos muy fácil y rápido. Soy Disley Resenta y nos vemos hasta la próxima. ¡Y gracias!